Hola gente con cultura, yo soy Saúl, yo soy André En esta oportunidad nos encontramos en el Puente Volugnesi para hablar acerca de una criatura muy peculiar Así es, hablaremos sobre una criatura muy enigmática, la cual es la serena del Puente Volugnesi Entonces empecemos a narrar todo esto con cultura Cuando pensamos en una sirena, automáticamente se nos viene a la mente una criatura cuya mitad superior es la de una mujer y la inferior la de un pez Pero esto no siempre fue así, pues en la antigua Grecia se les representaba como seres mitad mujer y mitad ave Que con sus bellos cantos y melodías atraían a los marineros hasta las costas rocosas Donde estos estrellaban sus barcos y morían A partir de la edad media adquirieron la apariencia que tienen hoy en día En la actualidad se tiene la teoría que el origen de las sirenas proviene de los manatíes debido a la forma de estos Incluso por referencia al mito se le dio el nombre de sirenidos al orden zoológico al que pertenecen estos animales Su presencia a través de los años originaron múltiples mitos y leyendas en el mundo entero El mejor ejemplo de ello es el de Cristóbal Colón, que en su primer viaje a las Américas pudo ver tres sirenas desde la prueba de su barco Así lo reflejó en su diario, cuando el almirante iba a Río del Oro, dijo que vio tres sirenas surgiendo del agua Pero no eran tan hermosas como dicen, pues sus rostros tenían rasgos masculinos Un hombre viejo de barbas blancas, el cual le daba la espalda a los volcanes que se estrechaban la mano en el horizonte de una tarde cualquiera en la ciudad blanca Entre recuerdos alegres y sollozos al recordar tiempos mejores, pasaba el tiempo contándole historias sorprendentes a su nieto de 15 años Ven acá, decía el abuelo, siéntate a escuchar lo que mis ancestros me contaban sobre aquella gran roca Sí, esa que está en el lecho del río y que alguna vez vino rodando de más arriba Los antiguos contaban que en una gran subida de agua, la piedra trató de cruzar por uno de los arcos del puente Y quedó atorada por un instante, pero finalmente pasó y se quedó a vivir allí Sin embargo, en aquellos años, el río traía, cada día, algo nuevo y ajeno de las faldas del Chachani Pronto se vieron llegar otras cosas todavía más extrañas Como cuando yo encontré en las orillas pedregosas de allí abajo a unas mujeres medio muertas, medio vivas, que tenían pies de pescado En total, eran tres A las dos más feas y ancianas las boté de vuelta al río Porque olían a mil demonios y de seguro ya andaban muertas Pero a la tercera la conservé, a pesar de su olor a pescado y sus pies y aleta Pues era joven y bonita La cuidé un buen tiempo, la escondí entre ramas y palos secos y le traje alimentos Pronto la encontré sonriente y cascando huesos como una buena arequipeña Ahora ya podía nadar y ocultarse mejor detrás de la piedra Pero de todo lo que me pasó en aquellos días, lo que más recuerdo era su precioso canto En realidad, ella no podía hablar, o bueno, al menos decidió no hacerlo por algún motivo Pero con su canto me bastaba Yo me sentía feliz y creo que ella también Cuando el muchacho estaba cansado y con ganas de dormir Ella cantaba con suavidad única y lo arrullaba Por otro lado, cuando el joven tenía que trabajar más esforzadamente en los deberes del campo y del hogar Ella le cantaba de tal manera que lo inspiraba a conquistar el mundo Cuando la bella sirena seguía el canto El muchacho entraba en una especie de trance que lo incitaba a tirarse del puente Pero la melodía cesaba antes de que esto suceda Aquellos años de juventud fueron maravillosos para el ya anciano narrador Pero como toda buena historia tiene un final Tanto él como la sirena tuvieron la mala suerte de ser descubiertos por un vecino que alertó de su presencia a la gente A mí mis padres me encerraron en una habitación de la casa Y a ella la turba la persiguió sin descanso por el río Hasta que por fin le dieron casa y la lapidaron más abajo Dicen que su cuerpo no se encontró pues las aguas se encargaron de sepultarla Salvo al bebé humano que hallaron milagrosamente vivo en un recodo del río Lo cierto es que unas décadas después Algunos parroquianos advirtieron de la presencia de una sirena Sobre la gran roca bajo el puente viejo Cuando me enteré de eso apresuré el paso para ir a su encuentro Y efectivamente me di cuenta que se trataba de ella Había perdido casi toda su belleza Quizás las sirenas envejecen más rápido que los hombres Luego de muchas complicaciones finalmente pude acercarme a escasos metros Y no logró reconocerme Es más, trató de atacarme creyéndome que era un agresor Traté de explicarle recuerdos en torno a nuestro amor, a nuestro pasado, entre otros Pero solo atinó a mirarme sin entender O quizás no terminó de explicarse por qué la abandoné cuando más me necesitó Soltó su último canto o quizás fuera un reclamo que me destrozó el corazón por la pena Y la que alguna vez fue mi amor Se refugió nuevamente en las aguas cubiertas de sombra Que reflejaban una noche sin luna y sin estrellas Tiempo después, las habladurías de la gente en las cantinas y picanterías Decían que habían encontrado a un hombre muerto en el río Bajo el puente y junto con la gran roca Lo extraño y que llenó la imaginación y las mentes de las beatas Que se santiguaban al escuchar el relato Era que el parroquiano había sido devorado por algo sobrenatural Puesto que en el río Chili no existe ninguna especie de pez Que actúe de la forma atroz que sugería aquel cadáver irreconocible Y en donde podían verse los huesos blancos y pelados Así es muchacho A veces no hay que creerle a tus padres Todo aquello que entre comillas es natural Que te cuentan para explicar ciertas cosas A veces también es bueno Aceptar las explicaciones sobrenaturales que te cuenta tu abuelo Vamos muchacho Te ayudaré a llegar a casa Puedes apoyarte en mí y en tu pie bueno Cuidado de no perder la muleta Dijo por último el anciano de sombrero y barba blanca Cuyo nieto tenía un pie deformado como una aleta de pez Gracias por llegar al final del video Espero te haya gustado Si quieres ver una segunda parte Tenemos que llegar a la meta de 50 likes ¿Quieres saber qué pasó con el niño pez? ¿Qué es de la vida y la sirena hoy en día? Estas y otras muchas interrogantes serán resueltas en el siguiente video Y nos vemos hasta un próximo video Gente con cultura También tengo cultura También es cultura Me gusta que hagas cultura Ahí está Ahí está Háganlo Que mierda les da la pena Hola gente con cultura Yo soy Saúl Yo soy André Como Teletui No No puede pasar ¿Pasa usted? Allá Voy a esperar Allá Y en el segundo video Y en el segundo video Como Teletui No puede pasar